Mientras unos ciudadanos están a favor de que se solicite la prueba de COVID-19 o la cartilla de vacunación para poder acceder a los establecimientos comerciales, otros dicen que será complicado por falta de recursos económicos a causa de la pandemia que se vive hoy en día, por lo que claramente va a afectar al turismo y a la reactivación económica, afirmaron cancunenses entrevistados mediante un sondeo realizado por Cancún Channel. Aquí les mostramos las reacciones. La gente tiene que tener libertad para entrar a los establecimientos, a los trabajos, creo que me parece un poquito grande. Va a ser un poco difícil que la gente quiera entrar dentro, pero también estaría bien. Sí, estaría muy bien porque, por la verdad, esto ha sido para todo mundo un caos que ya no saben ni cómo están, ni qué vivir, ni cómo vivir. Porque hoy nos dicen una cosa y tomamos una cierta libertad, pero después vemos que esa cierta libertad se trunca con pocos rojos o contagios y hasta las muertes se publican. Pero por supuesto que no todo lo debemos dejar en manos de las autoridades. También nosotros debemos poner nuestro granito de arena y así poder reducir la cifra de contagios que claramente está en constante aumento. Pues lo que deseamos es que esta pandemia termine lo más pronto posible para poder abrazar y reunirnos con nuestros amigos, vecinos, familiares. Recuerden que si queremos tener un cambio, debemos empezar con nosotros mismos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.